Los bonitos cielos Vamos a cantar el amor Esta banda las dos Los temas románticos Se vayan a cantar el amor Empezamos Se vayan a cantar el lugar Quiero que perfumer mi camisa Quiero que me vuelvas a besar Quiero que seas lo primero Que nunca me necesite despertar Para poder hacer todos sus hijos Y nunca me encantas En los dos pasitos que me quieran Hasta regresarán Y quiero escuchar a tus labios Que no me vas a olvidar Y así te llevaré En mi planeta tus recuerdos Y el sabor de todo tu cuerpo En los dos pasitos que te llevas En los dos pasitos que te llevas Y te llevaré Tu, 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 tu Que álbumes tú Y después de tu encuentro En los dos pasitos que te llevas En tus ojos y muertas reflejas Y te llevaré 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 Encuentos, en gris amor de color Tu cuerpo, no sé qué me va Una sombra, una me llevan Tu cuerpo, no sé qué me va Quiero que te quede tu cuerpo Dame tus ojos, tu cuerpo Tu cuerpo, no sé qué me va Te quede tu cuerpo Dame tus ojos, tu cuerpo Tu cuerpo, no sé qué me va Dame tus ojos, tu cuerpo Tu cuerpo, no sé qué me va ¡Suscríbete al canal!